Acción en el boxeo desde Hialeah, Florida. El cubano Erislandi Lara enfrentándose a Yuri Foreman. Peso super vuelta, era la 154 libras. Lara completamente dominaba los primeros rounds. No conectaba de lleno, pero eso sí, estaba tanteando a su oponente aquí. Iba a dar Foreman a la lona, pero tan solo fue que se enredaron las piernas en el cuarto round. Parecía que reaccionaba Foreman. Y Lara va a decir, ¿sabes qué? Vámonos a la casa todos temprano. En el cuarto round lo manda la lona de un tremendo gancho a la quijada. Intentaría Foreman levantarse mientras le contaban, no lo iba a lograr. El referee terminaba todo por la vía del knockout. Erislandi Lara continúa con su título de las 154 libras. Se lleva la victoria por vía del knockout sobre Yuri Foreman.